Después del operativo que se implementó para la persecución y captura de un venado cola blanca en el primer cuadro de la isla, fue llevado a las instalaciones de bomberos donde llegó un supuesto representante de la Profepa y también el encargado del Centro de Conservación Ambiental, Rafael Chacón. La gente se va a estresar y se va a morir. Por eso, ya les dije que lo trasladan nueve veces en este mismo vehículo para no estarlo trasladando y ya en la entrada, ya que... Es que no lo podemos fijar, es una especie introducida, ahorita se está checando con las autoridades. Vengo de parte de la red de manejo de fauna. ¿De qué autoridad, perdón? Con Profepa. Es una especie introducida aquí en la isla y tiene un impacto negativo cualquier especie introducida a la isla, entonces se está checando para ver qué es lo que va a proceder. Asimismo, el venado fue entregado al encargado Rubén Ramírez, quien manifestó que tiene bajo su cuidado 80 animales que tienen en cautiverio en un terreno frente al malecón de la isla de conocida familia Cozumelénia. Agregó que en ocasiones venden algunos para disminuir la cantidad que tienen. Hay como 80 animales que le producen. Hay veces sale, compro dos, que le venden. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.